Cámaras de seguridad, algunas de ellas con un software de reconocimiento facial y de placas serán instaladas en los próximos días por la gobernación del Tolima en tres comunas de Ibagué. 13 nuevas cámaras de vigilancia y seguridad tendrán la tarea de vigilar las comunas 6, 7 y 8 de Ibagué, un paquete tecnológico que se suma a las cámaras de seguridad instaladas desde hace tres años en esta parte de Ibagué. En total serían 109. Ibagué va a quedar al estilo de las mejores ciudades seguras apoyadas en materia de tecnología. 12 de estas cámaras de seguridad están equipadas con software de reconocimiento facial y de placas. Con ellas, la policía de Ibagué espera neutralizar hechos delictivos y dar rápidamente con los responsables. Es la ciudadanía la que va a obtener más y mejores beneficios. La comunidad ibaguereña recibe con buenos ojos la instalación de las cámaras de seguridad en estas tres comunas de la ciudad. Vamos a mejorar un poquito el tema de seguridad que Ibagué ha estado un poquito en la alza. Ayudar a la seguridad en la ciudad y además de esto a reducir esos índices de criminalidad que se han visto durante las últimas semanas en la región. Desde el sistema integrado de emergencia y seguridad ubicado en el comando de la policía metropolitana de Ibagué se vigila con tecnología de punta el comportamiento de los ciudadanos. Realizamos un seguimiento a personas, vehículos y actividades sospechosas que puedan ser identificadas desde este centro de mando. Con la instalación de estas cámaras de seguridad, las autoridades seccionales buscan brindar tranquilidad en puntos críticos de la capital tolimense. Se espera que la alcaldía de Ibagué adquiera más elementos tecnológicos que le permitan a las autoridades tener todas las herramientas y hacer de esta capital una ciudad más segura. Desde Ibagué para Enlace 13 informó Juan Manuel Escobar.